Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro mejor canal de tecnología, Mr. Amigotech. Mi nombre es Mario y el día de hoy vamos a ver dos aplicaciones de la categoría streaming o servicio. Al día pasado vimos dos, Spotify y Grovershark. Nada más que una de ellas es de costo y solamente se encuentra en lo que es Estados Unidos y varios países de Europa, que es Spotify y Grovershark, que lo puedes manejar directamente en una página de Internet de cualquier computadora y además que los dos puedes utilizarlo a través de dispositivos móviles como son Android y iOS. En este caso yo voy a mostrarles cuál es la ventaja de tener el servicio, se puede decir, contratado, al igual que no tenerlo contratado. ¿Por qué? Porque los dos hacen lo mismo. La diferencia es el género de música que puedes llegar a contener. Entonces realmente, solamente es un recoratorio rápido de las dos aplicaciones y cuáles son las aplicaciones móviles para poderlo tener. Yo pude poner tener Grovershark en lo que era el servicio, tuve que buscarlo en el navegador, en este caso de Safari, y luego agregarlo. Pero bueno, vamos a empezar con Spotify. Recordad que decíamos que puedes crear un perfil, hay una cuenta premium y sobre todo que tú puedes crear tus listas. En este caso yo voy a crear una lista, pero lo que quiero que vean es que Spotify tiene la característica, al igual que la otra, de que puedes tener desconectado. ¿Qué quiere decir con esto? Tú tienes el servicio y si en algún momento tu dispositivo no hay un lugar con internet, tú puedes hacer que tus canciones se escuchen sin necesidad de utilizarlo, solamente dándole la opción de offline. Cuando tú le das las preferencias, viene la opción de reproducción y hay una opción que se llama modo offline, que lo que hace es que puedes reproducir la lista sin conexión a internet. Además te da una reproducción sin pausa para que no haya ningún tipo de ventaja, de presión desfase en lo que son las canciones, redes sociales, la calidad de música que puedes poner en mayor calidad, que yo le recomiendo la normal porque se oye bien y tienes un buen servicio, y la extrema que supone que es muy digital. Pero tendrías que tener un muy buen, la velocidad de 30 bits, sincronizar, etc. Hay una opción para sincronizar en 2G o 3G dependiendo del dispositivo. Pero bueno, ¿cuál es la función por la cual estamos aquí? Y la siguiente. Aquí también recuerden que puedes tener la opción de tus amigos. Y bueno, fíjense muy bien, estamos en la opción de listas. Aquí donde dice favoritos de radio, yo voy a crear una nueva lista en lo que es mi Spotify. Le voy a poner prueba. Ya que está la prueba, yo me voy a meter por ejemplo a Billboard, que son los top 10 de Billboard, y vamos a poner a Bruno Mars y lo vamos a jalar a prueba. Le doy en este caso, sin necesidad de jalarlo a lo que es modo offline, yo lo pongo aquí. Y mi dispositivo tiene que buscar en ese momento una nueva lista que se llama prueba. Y la canción se llama Locket. Es de paga, pagas 10 dólares al mes y solamente de 100 países. Y como decíamos en el Steam pasado, si llegamos a 100 likes en el de Spotify, les enseñamos a cómo poderlo hacer de forma de pago. Es por forma de pago. Bueno, eso se llama Spotify. Vamos a entrar ahora a lo que es GroverShack. ¿Se acuerdan que comentábamos que es gratuito, que puedes tener servicio, puedes tener tu perfil, tu música? Y yo aquí tengo 13 canciones cargadas. ¿Qué es lo que dice? Yo dice entrar a Safari. Vamos Grover. Aquí me da grovershack.com. Y aquí en la parte de abajo hay una flechita, ya la vieron. La presionamos y me sale la opción de poder añadir en pantalla de inicio. Lo que estamos haciendo es entrando a la página de internet, amigos. No estamos descargándola de la forma de pago. Porque la forma de pago solamente tienes que tener el Gears Break. Así que, bueno, puedes descargarla como una pestaña. Le das a pestaña de inicio y lo que va a crearte es este ícono. Cuando tú entres a él, te va a entrar a tu estación de radio. Yo ya anteriormente le agregué lo que era mi clave y mi usuario. Y del lado, en la parte de arriba, te muestra lo que es perfil, colección, favoritos. Si, por ejemplo, vamos a crear una nueva lista. Vamos a crear la lista y le vamos a poner, en este caso, prueba. Ya que tenemos la prueba, le damos crear la lista. Ahí me dice que la va a crear. Ahí está. Prueba. Y ahora le vamos a agregar una canción. Vamos a buscar, no sé, héroes del silencio. Aquí me pone las canciones, maldito duende. Y la voy a jalar, en todo caso, a prueba. Vamos a ver si es cierto. Yo me voy a lo que es mis listas. Pongo aquí lo que son mis playlists. Le damos a actualizar y aquí aparece la opción de prueba. Entra a prueba. Y ahí lo que tiene que cargar es la canción de maldito duende. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el servicio de GroverShack, utilizando la página oficial y abriéndolo desde Safari, puedes usar el mismo servicio de una forma gratuita. Entonces, son dos opciones. Una es Spotify. La otra es la opción de GroverShack. Bueno, mi nombre es Mario. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Y visita la página de Mr. Amigo Tech. En la página de Facebook también. Estén pendientes de las rifas. Estén pendientes de los, lo que son concursos. Aquí hay un concurso de cámara, de cámara. De clon cámara. Que el día domingo entregaremos los premios. Y pues espero que les sirva. Ya terminamos la semana con lo que son los servicios. Pues quisimos salir un poquito de lo que son las aplicaciones. Pero también queríamos mostrarles las dos aplicaciones que también manejan esos servicios. Como es Spotify y GroverShack. A mi gusto. Yo les recomiendo más Spotify. Pero bueno, cada quien. Y si quieren empezar con GroverShack, es una muy buena opción. Recuerda, mi nombre es Mario. Soy mi maquemx. Y si no lo sabías, ya lo sabes. Bye.